Gustavo Gilman, un genio en la ingeniería. Una de las personas más representativas de la historia de Águilas. Inglés de nacimiento, fue el director de la línea ferroviaria que conectó Lorca con Águilas y Andalucía. El artífice de la transformación económica de toda la zona. Y de uno de los mayores emblemas del municipio, el embarcadero del hornillo. Aficionado a la fotografía, dejó un gran legado documentado en sus miles de fotos costumbristas. A él le interesaba la gente que él sabía que era la que iba a hacer historia. La gente trabajadora. Empezamos a decir, ostras, este personaje tiene muchas cosas que contar. Y así empezó a elaborarse el documental, dividido en tres bloques principales. Situaciones históricas de él, por otro lado, todo lo que es el tratamiento de su fotografía, por otro lado, la parte de toda la gente que participa en el documental. Pero no podía faltar una parte fundamental, su familia. Cuatro bisnietos, dos de ellas que vienen desde Holanda. ¿Y quién se encargaría de representar a este gran personaje? Fue una serendipia llegar a casa y ver a mi pareja y decir, este puede ser Gilman. Tras mucho trabajo y muchas vueltas, el equipo consiguió sacar este documental. Para que la gente, pues de alguna manera se quede tan fascinado como nosotros nos hemos quedado con Gustavo Gilman. Que antes de regresar a las salas de cine, es muy probable que pase por algún festival.